Personas armadas con rifles de asalto y chaleco antibalas, ropa táctica y planeando una estrategia para atacar. No es un grupo policíaco o militar, son integrantes de un cártel que se enfrentan a otro usando como campo de batalla esta carretera en Chiapas, México. Comenzaron de madrugada y con estos disparos se puede entender la difícil situación que vivieron automovilistas y peatones, o los ocupantes de este autobús que no forman parte de un bando u otro, pero que fue el blanco colateral de los disparos de los agresores. Este otro bus también muestra daños, como más vehículos, otros quedaron envueltos en llamas en la vía nacional. Aquello parecía zona de guerra, sin que alguien pudiera controlar la situación que llevaba horas suscitándose. Esta mujer, en una calle por donde pasaban los sicarios, huye a toda prisa sin detenerse. Esta otra se mete a un negocio, son las nueve de la mañana, según las cámaras, y los criminales tienen el control del pueblo y sometidos por el terror a los habitantes. Es el olvido del gobierno de la parte sureste de México. Para informar, señor gobernador... Horas después se reunieron autoridades para asegurar que trabajaban coordinadamente en la contención de la ola violenta, solo que para los ciudadanos es tardía su respuesta. Nosotros vivimos día con día y sufrimos todos los días esa violencia. Realmente estamos expuestos a la inseguridad. Como este trailero, quedaron otros más varados con mercancía y miedo, porque cerraron la vía en lo que era limpiada y los cadáveres de las víctimas eran retirados. Desde ahora sí que de semanas atrás viene habiendo problemas de enfrentamiento. Presuntamente los responsables de esta refriega son integrantes del cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, que han convertido en campo de batalla estas poblaciones por donde también se ha incrementado el tráfico de personas por ser ruta de migrantes. Es complicado, ¿no? Para nosotros que venimos a trabajar, tenemos que viajar. Las autoridades aseguran que no existe ningún riesgo de viajar por México en carretera estas vacaciones, pero en medio del fuego cruzado quedaron autobuses y vehículos de civiles, por lo que ponen en alerta a los turistas y transportistas en el país. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.